En esta reunión Cristo está, pues Él la ha prometido, está Donde dos o tres en mi nombre suena, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está, pues Él la ha prometido, está Donde dos o tres en mi nombre suena, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder, que no quiero ser Señor, y en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame con tu poder, que no quiero ser Señor, y en tu viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay Que haces tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso grande es el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar arriba de Él Grande es el amor de Dios Sonará la trompeta en Dios Sonará la trompeta en Dios Sonará la trompeta en Dios Sonará y sonará Sonará Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón, hay gozón A mi pa' viento hay en mí A mi pa' viento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor A mi pa' viento hay en mí A mi pa' viento hay en mí A mi pa' viento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor A mi pa' viento hay en mí Y lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Y lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Y lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si tú quieres sentir el gozo del Espíritu Santo ¡Oh, Dios! Hizo maravillas, sí que hizo Dios Hizo maravillas, sí que hizo Dios Hizo maravillas, cantar a Jehová Cantar a Jehová El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, brotó de la peña El agua brotó, el poder de Dios A la peña cantando Allá en el desierto, Dios puede cantar a Jehová Un cantico nuevo, cantar a Jehová Un cantico nuevo, cantar a Jehová Un cantico nuevo, cantar a Jehová Cantar a Jehová ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas, sí que hizo Dios Hizo maravillas, sí que hizo Dios Hizo maravillas, cantar a Jehová Cantar a Jehová Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, no va a parar Este gozo no va a parar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor Aquel hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida y aumenta cada día más y más mi fe Fe más fe, amor más amor y si no lo tienes díelo al Señor Porque amor sin fe y fe sin amor es imposible agradar a Dios Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Y yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz ¡Y es que yo confío en la batalla, Dios hace al hombre feliz! ¡Y es que yo confío en Cristo, ay! ¡Y es que yo confío en Cristo mi Rey! Ríos de agua viva, corren por mi ser Ríos de agua viva, corren por mi ser Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva, que saltan arriba Que de momento, tu firma, tu firma De momento, y tu llanto, llame muy lento Como ríos de agua viva, que saltan arriba Que de momento, tu firma, tu firma De momento, Espíritu Santo, mi derramamiento Y es que yo confío en Cristo mi Rey Y es que yo confío en Cristo mi Rey El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Su gozo sin medida El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Aleluya Bendito nuestro Padre en esta hermosa tarde Hermano, que dice cantar al Señor ¿Cuántos se gozan cantándole a Cristo, hermano? Es bello adorar al Señor Jesucristo Y alguien podrá decir, bueno, quizá yo no canto La mejor voz, no tengo el mejor talento Para adorar a Dios, hermano Dios no busca un talento en nosotros Dios busca un corazón constricto y humillado Lo cual todos nosotros traemos un corazón Dispuesto a darle alabanza a Dios A darle cántico a Dios, hermano Yo estoy seguro que su alabanza a Dios La escucha en la presencia de Él ¿Ustedes lo creen? Estamos a tarde, aleluya Algo maravilloso que nosotros Hemos aprendido es adorar a Dios Y quizás usted dirá, bueno, de qué manera Yo adoro al Señor, como sienta su corazón La mejor manera es como usted lo quiere Hacer para Dios De rodillas, de pie, como usted anhele Pero lo importante es que dejemos Que nuestro corazón adore la presencia de Dios Aleluya Que exalte el nombre de Dios Y aunque no haya la mejor melodía Y aunque no tengamos la mejor entonación Y aunque no tengamos el mejor talento Pero solamente dejemos y adoremos el nombre de Dios Quizás falta melodía, quizás falta entonación Pero lo que hay en nuestro corazón Es agradecimiento al dador de la vida ¿Qué le parece si decimos con este cántico? Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia También la fama del autor Pero tú no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Este canto de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó contigo Desde que me rescató Solo déjenme adorando Solo déjenme adorarle 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 Este canto de amor Este canto de amor Y es que estoy agradecido Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Por favor Que así lo hago yo No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración La multitud La multitud de pensamientos Querían turbar mi corazón Querían turbar mi corazón Pero fueron tus palabras Las que adentraron lo profundo de mi alma Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Este canto de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Este canto de amor Este canto de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Desde que me rescató Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Y es que estoy agradecido Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo O que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Por favor Y así lo hago yo Y solo déjenme adorarle Por favor Que así lo hago yo ¡Aleluya! Él es digno de alabanza y adoración Gracias por verlo de Dios en esta hermosa hora, Padre Isaías declaraba Mucho más antes del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo Y Él decía, herido fue por nuestras revoliones El castigo de nuestra paz cayó sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Inmolado en el Calvario fue Cristo Molido por nuestros pecados Herido de muerte fue Y como cordero enmudeció y no abrió su boca Oh hermano, bello es pensar Como estando nosotros Muertos en condenación eterna Cristo nos dio vida Y vida en abundancia Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Que se más él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Oh Señor Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado Más angustiado y abrigido Que hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al Calvario Y del Calvario a mí Más angustiado y desechado Más angustiado y desechado Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Sangre que me redime La sangre de Jesús La sangre de Jesús Y sangre que me da la paz Aleluya Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Mi sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Preciosa sangre